Yo soy titular de órgano desconcentrado en Valle de Santiago y soy presidenta del Consejo Distrital de Valle de Santiago. Entonces les voy a relatar más o menos lo que me pasó. Esto pasó el miércoles 30 de mayo de 2018. Fui invitada por el consejero Antonio Ortiz Hernández del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato a una cena en el restaurante llamado Trattoria en Marfil. Llegué esa noche al restaurante y se encontraba la consejera Beatriz Tobar Guerrero del Consejo General del Estado de Guanajuato, se encontraba su secretaria Carla, no me sé sus apellidos, se encontraba el representante del partido político PRI, se encontraba este ante el Consejo General y se encontraba también el representante del PAN de la Comisión Temporal de Debates. El representante del PRI es Jorge Luis Rivero y el representante del PAN es Eduardo López Mares. Entonces estábamos todos ahí esa noche, yo llego, ellos ya estaban ahí desde las 4 de la tarde tomando, Beatriz ya estaba muy alcoholizada. Yo llego y ella pregunta que quién era yo. Entonces ella sabe bien quién soy yo porque ella es presidenta de la Comisión de Servicio Profesional del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato y yo formo parte del servicio profesional. Dijo que qué hacía yo ahí, que yo no tenía por qué estar ahí porque no formaba parte de la Comisión de Debates, que entiendo que se estaban tratando temas de la Comisión de Debates en esa cena y que quería que yo me retirara. A lo cual el consejero Antonio Ortiz Hernández y el representante del PRI le dicen que pues no, que me voy a quedar, que no tengo por qué irme. Ella se pone muy agresiva y se pone a gritar que soy una pendeja, que soy una lagartona. Le empieza a decir a Antonio que también él es un pendejo, que ella le hace todo el trabajo ahí en la Comisión de Debates. Empieza a manotear, de pronto empieza a llorar, se empieza a consolar con el representante del PAN, de la Comisión de Debates. Empiezan a besarse, empiezan a abrazarse y sigue gritando groserías en contra de mí y de Antonio. Posteriormente, ella estaba enfrente de mí y Antonio estaba a un lado mío, entonces empieza a manotearle a Antonio y en una de esas me suelta una cachetada. También amenaza con que, como ella es presidenta de la Comisión de Servicio Profesional, pues me va a correr. Ella quería que yo me cuarte, ¿no?, en el lugar. Más bien ella no tenía por qué haber ejercido esa violencia y entonces las peticiones son tres concretas. Uno, tiene que ser el consejo en su pleno, el del Instituto Estatal Electoral, quien resuelva esta situación porque lo menos esa consejera obviamente se tiene que disculpar públicamente, pero pues alguien que es capaz de ejercer esa violencia contra incluso las personas con las que elabora no debería estar ahí. Dos, existe, la semana pasada recordarán el Instituto Estatal Electoral le dieron un reconocimiento porque cumple con la norma laboral de no discriminación y de igualdad. Y bueno, esto es un acto y únicamente lo que demuestra este acto es que seguramente no es la primera vez ni que ella ni que no haya otros actos de violencia al interior. Entonces es una simulación la entrega de esa norma porque lo menos es que no están ocupadas en que en el clima laboral del Instituto Estatal Electoral esté eliminada la violencia contra las mujeres. Y tercero, nos parece además el contexto en el que se desarrolla la agresión, pues que hay un mal uso de recursos públicos del Instituto Estatal Electoral utilizados para que los consejeros y los representantes de los partidos políticos, que los ciudadanos se supone deberíamos tener confianza de que son docentes aparte, de que no se juntan a negociar bajo el influjo del alcohol y lo único que demuestran es que se sientan, que eso es lo cotidiano, gastando el dinero de los y las ciudadanas en alcohol para negociar cuestiones políticas partidarias y de cuestiones de Estado como son las elecciones. En ese caso, lo menos el debate, ¿no?